Y en teoría estamos en directo, tú dirás. ¿Quién era? ¿Quién era yo? ¿Qué persona que me cogía yo? ¿Nik o Elis? Tú eras Niko. Yo qué sé, yo creo que tú eras Nick. Ok. Tú eras el negro, como siempre. Y Rosel era la que te cae mal. Cago en Rosel en su puta madre. ¡Ay, qué frío! Tengo unos pezones como calámbaros. Hostia, ponte pezoneras o algo, un sujetador. Sí, una reno-teta de esas. ¿Una qué? ¿No la has visto? ¿La teta reno? ¡Ay, Dios mío! Sí que la he visto, sí. Estas navidades han sido un boom. Bueno, ya me dice si se ve, voy a cerrar la puerta. Ay, estoy viendo un anuncio de Amazon primer vídeo de Jean-Claude Van Damme. ¿Qué dices? Jean-Claude Van Damme Johnson. ¿Se ve o no? Sí, sí que se ve. Vale, vamos a jugar. Vale. Seguimos con la campaña, como si nos importara la historia de este juego. Cuando acabemos de For Dead, ¿vas a hacer un mejor momento? O sea que sí, Ángel. No. Iba a hacer un mejor momento, así como de Leviagins en general, y me paré a pensarlo y digo, no va a ocurrir. Ni siquiera haré el top de muerte de Dark Souls. Porque no sé. Porque son muchas, ¿no? Claro. No tengo ni tiempo ni ganas. Y porque son muchas, claro. Me tendría que ver toda la serie. Es que Dark Souls de verdad. Qué asco. Madre mía, dice que no sabe jugar a Prey, ¿sabes? Ah, toma. Este ya lo hemos hecho. No. En el anterior, en el anterior huimos en barco y nos quedamos justo aquí. No va a haber gasolina, espera y verás. No te acuerdas. En el anterior huimos en barco y nos quedamos justo aquí. Y ahora hay que, no sé, seguir. ¿Dónde estáis? ¿Qué haces? Que solo puedes tener un arma. Claro. Más adelante habrá más. ¿Cómo se apuntaba? Pero si estás apuntando. Se apunta automáticamente. Ya, pero me refiero a... Ahí. ¡Ay! 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 ¡Chicos! Ya, adivina, aquí no nos está haciendo nada. La puta. ¿Cómo se recargaba? Te dejo que lo adivines Voy con esto ¿Dónde estás? Dios, la sensibilidad de este juego, tío Puede que sea útil reservar objetos para el viaje de vuelta ¿Qué viaje de vuelta que dices? Me están disparando, ¿lo sabes? Aquí nadie dispara No, me refiero a lo... Porque como estoy en medio Dios, hoy estoy lento de reflejos, ¿eh? Otra cosa mejor que hace es que jugar a esto En el 1 de enero ¿Dónde estás? Aquí Es que estos están con su historia ¿Qué propósitos tienes para Año Nuevo, José, no? Levantar más jarras de cerveza Oye, ¿quién te iba a decir a ti? Bueno, no sé si se puede decir o no ¿Qué? No sé si se puede hablar de ese tema Ya sabes No, no ¿Ah, no? Vale Por si acaso no Vale Que te veo venir, cabrón No, no, no Iba a portarme bien Pero vas a intentar hacer como el año pasado Que intentar ser menos... ¡Uuuh! Una mierda Esto para vosotros, tranquilo ¿Qué? ¿Vas a intentar hacer como el año pasado? De... Como dice Intentar ser menos sarcástico En borde y todo el percal No 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 Chorrada Si no lo voy a hacer, ¿verdad? O sea No sé El propósito de año nuevo Parece una tontería Un poco grande, la verdad ¿Cuál es tu propósito de año nuevo? Ninguno Pero Pero Quita, quita Quita, quita Quita, quita, quita Quita Es que has llamado a la horda, genio Yo no he hecho nada Lo he bloqueado La colección completa Eh Boomer Van dos a por ti Ah, ya te apañas, ¿no? Sí No Contra ese no Que hay un gordaco de esos Oh 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 Pues me he cargado Me he cargado Un Un charger Anda Se me está curando Me he cargado un charger Con una katana, ¿eh? Qué bien Pues ahora ya has cumplido tu año nuevo Yo no tengo propósito de año nuevo Me ha chorrado Yo tampoco Recarga Recarga Si no se va a cumplir Pero Es que se cumpla No depende de ti No de nadie más Ojo a la witch Dale a la F Con la F apagas la linterna Es que está ahí adelante Siempre la matamos Vamos a ver si podemos no matarla una vez ¿Una botella de vómito? Intentar recordar los depósitos de munición ¿Sabe de la botella de vómito a la zorra? No funciona tan bien No va a funcionar, ¿eh? ¡Ah! Eh, pues ha funcionado Pero me han pillado Quitando a la Smuky Chicos Chicos De nada Seréis perras ¡Hala! Me habéis abandonado ¿Qué va? Madre mía Vaya guarrada Vaya forma de abandonarme más fuerte Sí, sí, ahora Ahora Ah, ¿estás muerto? Completamente Madre mía Lo bueno es que te puedo ver En la cámara A mí así al menos el directo Tiene algo de sentido Alguno de nosotros está jugando Me están hablando por Discord ¿Quién? Si es el panda Pasa de él No, seguramente sea Brian Así que También El directo es importante Ya, zorra Si quiere unirse Que se una Pero no sé Que lo diga Serás campero No, gente Quiero Quiero Esperarme Coño A ver si ahora puedo contestar A ver ¿Quién me está hablando? Coño No Brian no es ¿Qué cojones es? Nadie Pues ala Lo van a dar todos por culo Ahora Eh, estoy ahí Estoy ahí Soy ese Yo soy el de la puerta Gracias Rosel Gracias Rosel Gracias Rosel Eh, gracias Rosel Gracias Rosel Rosel, gracias Gracias, gracias Se me ha ocupado Rosel, gracias Rosel, Rosel Gracias Gracias Rosel Deja de decir Rosel Coño Gracias Rosel Gracias Esto suena a gordo Tú vas completamente a tu bola, ¿verdad? Ni te lo imaginas Hay una pistola por ahí Sí, una escopeta Es una escopeta de mierda Es la tuya, ¿verdad? Vaya Eh, mi escopeta Te la he quitado Me la puedes devolver A ti no te va a dar ni agua La mía es mía Es mía ahora No sé por qué la has cambiado Pero ahora es mía Tío, porque he cogido No, pero Héctor Ya me pedirás ayuda, ya Pues si no me las va a dar igualmente ¿Qué coño? Ah, que hay mejores armas Esta, esta Esta mola más ¿Cuál? Las metralletas molan más Una mierda Bueno, lo mismo Lo mismo, sí Viene Viene ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Chicos, pues sé listo Y agarro un palo Un palo de estos Míralo Ha subido a la caja Vale, ya está Me lo he cargado yo Muy bien Te has ganado una scuba y galleta Pistolas Oigo No ¡Parta zorra! ¡Uh! ¡Hala! Venga, hasta luego ¿Sabes cuál tenemos que jugar? Tú dirás A Leda Island Tiene más historia que esto Dentro de lo que cabe Y da más juego Ya, pero Uf No sé, ¿eh? Nos pasamos A ver Tiene que haber Algo de zombies En el canal Coño ¿Por qué? ¿Quién dicta esa norma? Y mi nabo ¿Tu nabo? No es una razón de peso ¿Tú qué sabes? No van coña, ¿eh? ¿Pero sabés que una vez Metes en los cojones? Joder ¿Puedo preguntar cómo? ¿Con qué sistema de medida? Con una báscula La misma que uso Para hacer los pasteles Pero Vale, no quiero volver A comer un pastel en tu casa Eh Venga, hasta luego Colegas, ¿eh? Un rabrun Tú sabes que eso No puede ser más inexacto ¿No? O sea A no ser que te los A no ser que te los cortara Gracias, hombre A no ser que te los cortaras No No lo has podido pesar bien A no ser que te corte los cojones No puedes pesar bien Tus cojones Los cogí Los levanté Como si fueran un pan De estos de cristal Que los Le dice Pero así, ¿eh? Escucha Que no Que sonó así Ostras, ¿cómo estoy hoy, eh? Rick, sal de ese cuerpo Es que nos hicimos Gintónicos Y un mojito De mierda, tío ¿Sabes? Menudo asco De mojito No te estaba escuchando Tú sabes que yo O sea Vaya mierda de mojito, tío Una como una escopeta Pío, un chute De tronco Tío, cojas la buena ¿Qué? Cojas la buena, coño Eso es una mierda Eso es una mierda Yo quiero la de 10 Esta es la de 10 Esta tiene 10 Pues cuál he cogido ¿Cuál he cogido, gilipollas? Madre mía Eso te iba a decir Que me retas ¿A qué? A que me dispares otra vez Bueno, ya estoy aquí ¿Sigo? No Quiero pasarme este juego Nos queda mucho, eh O sea No sé cuántas campañas hay Pero No nos quedará tanto, ¿no? Me cago en Rosel, de verdad Cada día me cae peor Puta Hacía mucho que no jugábamos a Left 4 Dead Sí, sí, sí Pero quieres venir aquí, perro ¿Dónde estás? Me dices a mí Así no te digo una mierda ¿Qué hay que hacer? Por aquí Si no fuera por mí Estaríais todos muertos Ya, claro La zorra La zorra ¿Dónde está? Ah, yo no voy a tocarla Yo puedo ¿Quieres? No, irá por ti Quien la despierta va por él, eh Si quieres despertarla Despiértala ¡Ah! ¡Me ahoga! ¡Vaya por Dios! ¡Que me ahoga! Anda la mala Está, te ha salvado, Elis Ay, si tuviera un francotirador ¡Vaya! Como el mismo que no has querido coger antes Porque, no, te escapito de mierda Me la quedo Tú también te has caído, eh Cállate ¿Por dónde estamos yendo? ¡Ay, Dios! No lo sé, pero yo me estoy rayando ¿Estoy bajando o subiendo? Hay que subir Creo No veía tanto barrio sésamo, al parecer Bajando Subiendo Espera, por aquí, por aquí, por aquí Ven por acá Es que ha ido Está por ti ¿Qué? ¿Quién? Nadie Si la win no está ¡Ah! ¡Ah! Ahí está ¡No! ¡No! Yo no la he despertado ¡No! ¡Que es un yoki! ¡Oh, tío! Gracias, Rochelle Eh, a mi favor Yo he ido a ayudarte ¿Cómo que a tu favor? ¿Será que me cure, hombre? ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Ay! Eh... Espera un momento Un momento Bueno, no hemos despertado la witch Algo es algo ¡Bomba casera, va! Es por aquí, ¿verdad? Sí Pero ¿cuántas hay? ¡Ah! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! Es que nos ha puesto area de Gracias ¿Estás vivo? ¡Sal de ahí, hombre, que te mueres! Sí, sí Pero he hecho polvo Bueno, tú te puedes curar Pásame la geninguilla, porfa Que así me curo un poquito ¿Dónde estás? Aquí ¿Quieres un chute, Ángel? Te las comí, da igual Tengo pastillas No sé, tío A la hora de pasarse drogas Pues todos tenemos nuestra mierda Madre mía Ya verás tú Que descortes Por aquí hay que ir, ¿eh? Menuda mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba, arriba Arriba, arriba Va a morir, va a morir No, es que no Claro, pues si no le veo Madre mía Al menos estos dos Se apoyan mutuamente Pues si no Muchas gracias Oye ¿Se puede saber por dónde Tenemos que seguir, Ángel? ¿No es para adelante? Para adelante Por donde se oye Mírala No, mejor ¿Va a echarle el vómito a ella O qué? De hecho, el vómito yo lo tengo Echarle el vómito Uff No Está igual Pasa de ella, pasa de ella No, que no, que no Que es una muerte más Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo Oh, oh Mierda, ¿en serio con la bomba? Dios Tío, le había reventado No No, no, no Acabad con él Que no puedo seguir Oh, Dios Echale El vómito, el vómito, el vómito Josema, el vómito Echale el vómito Echale el vómito Solo quedo yo Uy, ya está Hola Madre mía, cómo estamos ¿Qué nivel de dificultad está? El normal Ponlo fácil Otra witch Pero cuántas hay Nadie tiene Yo qué sé Un chute o algo No No lo he metido Tío, deja de meterte tanta mierda Pero cuántas witch hay Es que hay un montón En este nivel Ha habido mínimo cinco, eh Nada, nada, nada Para arriba, para arriba Hay que seguir arriba Hay otra aquí arriba, eh Pero tío, cuántas hay Voy a morir Es que lo estoy viendo Pues si yo también estoy en la mierda Estamos todos en la mierda Es menos Rosel Llama el ascensor, verás Sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Que hay que aguantar O sea, la recarga antes de Ya viene Claro No Gracias, hombre, gracias Espera Espera, yo cubro esta parte Que tengo la motosierra Lo falta de un golpe Bajemos a la plantación Por el ascensor Vamos, al ascensor Vale, es que aún no ha subido Hemos perdido a Ellis Y tú estás también En la mierda No Te va a salvar la vía Rosel, eh Lo quieras o no Eh, al ascensor Al ascensor Vamos, vamos, vamos Viene, que viene el amigo Ay, que hay que darle al botón No, no, no Salid ahí, salid ahí No Todos No, sigue viva la otra Sigue viva Rosel Pero porque Madre mía, pero porque nos Porque nos ha echado el vómito En el ascensor ¿Tú estás muerto? Ah, sí Solo quedamos él y yo No llegamos, eh Aguanta No sé dónde hay que ir Pero no llegamos Vamos, ni de coña ¿Y cuántas witch hay? O sea, las estoy oyendo ya Eh, puedo salvar a alguien Vale, vale, vale Vale, tenemos a Ellis Oh, y me cura Madre mía, Ellis Cómo te quiero Si no te hago un hijo Te hago un queso Ya ves ¿Cómo? Ya ves No Claro que sí Es que está lleno de witches, tío No te acerques Le das un beso en todos los morros Ay No Uno menos Entra al ¿Pero dónde está? Es que no lo veo Nada, nada, nada Sí, Ángel, hasta luego Sí, bueno, también Es que no veo nada Madre mía Hola, tío No puede ser Me han No puede ser Coño, Ellis sigue vivo Tiene que venir de Ellis Y salvarnos Está ahí Míralo El packer Rosel también va de camino Madre mía Madre mía Madre mía Cómo estamos Madre mía Cómo estamos ¿Dónde está el ¿Dónde está el El sitio? Tío Está aquí Está aquí Está justo al lado Me cago en la leche Pero estaba diciendo La madre me parió La madre me parió No me hagáis salir A por vosotros Y ahora hay que volver Creo que ahora hay que volver Sí Ahora es coger No sé qué Municiar o algo así Puede ser Ah, no sé No me interesa La historia Me interesa Una mierda ¿Ves? El Ed Island Aún ya que te va Te interesa algo Ya, claro ¿A qué hora Hemos empezado el directo? No tengo ni idea A cinco creo yo Por no pasar Medio horas Oye, pues lo mismo Voy a cerrar un poco La ventana Porque se me están poniendo Los perros Como si fueras Pampurriando Madre mía Pues no te dan vida No te dan botiquines ¿Qué dices? Que nada Que pilles cosas Y te cures y todo Cojo un desfribilador Que viene bien No, eso revive Si te viene bien Una katana Y una jeringuilla Y ya está ¿Escopeta o metrallera? Que debería pillar Yo soy un tank Así que Tank Dice Va, ¿tienes botiquín cogido? ¿Tienes todo? Yeah En serio Eso es súper cutre Vale, le damos, eh Tenéis la gasolina Volver al barco Gracias, macho Ah, ¿te estoy dando a ti? Sí, me las he comido todas Madre mía O sea, hay que repetir todo el nivel Hacia atrás Ahora sin puntos de control Creo que sí Estamos jodidos, ¿lo sabes? Ya, ya, ya Vale, seguidme, chicos ¿Te acuerdas que por aquí había una zorra, verdad? Una Una Esto estaba lleno, colega Joder, que malo soy Vale, chicos, al ascensor Bueno, subo sin vosotros, ¿vale? No te deja Hay un boomer aquí arriba ¿A dónde? No le podemos dar Es que le estoy oyendo El boomer, el que explota Es que conforme Es que, escúchame Conforme salgamos Conforme salgamos Nos va Nos va a vomitar encima, ¿eh? Entra, entra Ah, muy bien Vale, entra Es que si no Conforme salgamos Nos vomitaba todo encima Y nos venía la horda O sea, que si lo matábamos ya Que sí Que sois unos pussies Que no apuntáis y no dais Con una escopeta le va a matar al boomer desde aquí Madre mía, qué tormenta Madre mía Claro Largo, coño Aquí esperando Vale, vamos Rápido, rápido, rápido No Quien se quede atrás Josema, corre, corre, ¿eh? Quien se queda atrás Se queda atrás ¿Cómo se corría, por cierto? No se puede correr Ay, 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 estoy atrás ¿A dónde? ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Hay que seguir, no? Sígueme, sígueme Yo me acuerdo ¡Oh! Vámonos, vámonos, vámonos Huye, 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 huye Pasa de él, pasa de él, pasa de él ¿Cómo se corría? Que no se puede correr Que no se puede correr No hay botón de correr Me ha pillado Me ha pillado Joder Es muy lento Es que lo tengo aquí Lo tengo delante Es que habría que haber Es que habría que haber pasado de él Si te vas corriendo Pues ya está Pasa de él, ya está Ya, pero es que no puedes correr De hecho tenía el vómito ¿Estás seguro que no había Ya botón de correr? Que no, que no Uy, que no sé que he tocado Mira aquí, Josema Josema, Josema Que hay vida Cúrate Coge lo que te dé la gana Zorra Eh, voy a coger la K Una metralleta mejor Que además es una bala Es una bala, un muerto ¿Qué? Nada ¿Todos llevamos qué? Eli, ¿qué le pasa a Eli? Míralo, míralo Míralo bailando Míralo ¿Lo ves? Está bailando Déjalo, está atrás Ya ha morido Está a punto de morir De hecho, Steve, por matarlo Déjalo, déjalo Vamos, tía, para adelante, Ángel Vale Es que así si lo mato Aparecerá más tarde Y se desbuguea Me he perdido todo, luego Y Rosel ha ido allá Hacia él Madre mía, macho ¿Dónde estás? Por aquí Por aquí, por aquí No, no hay botón de correr, ¿eh? ¡Ah! ¡Venga, hasta luego! Hay un Jockey por aquí Prepárate que me va a coger Va siempre a por ti, ¿no? Sí Pero así te digo que si Si me... Ahí, ahí está Ya está Que si me coge Que me salves al momento Y ya está Por ahí Vale, vale, vale No vamos mal, ¿eh? No vamos mal Por aquí, por aquí, por aquí Me cago en la leche Por ahí no es, por ahí no es Tú que sabes Cuidado Vale, un momento Entra en la casa, ¿eh? ¿No hay nada? Vale ¡Ah! Es que todo lo que no pillas En el viaje de ida Está aquí a la vuelta Por eso te decía lo de Prepárate para el viaje de vuelta Madre mía, pues este nivel es complicado, ¿eh? Vosotros que sois unos pussies ¿Dónde estás? ¿Qué te ha pillado? ¡Corre! Un smokey ¡Ah! ¿Qué te has quedado? Madre mía, qué tonto es No llego, ¿eh? Ostras, pues no llego Te va a salvar Rosel Porque yo no llego Te ha salvado o no ¿No? ¿Qué coño me ha salvado? Si sigo colgando Como si fuera Parezco un jamón Es que no sé Cómo subir Vale, por aquí Madre mía Es que me he roto las rodillitas En una caída Que voy, que voy, que voy Me voy a subirme a alguien Me vendría mal una ayuda Me voy a estar súper enfadado ¿Pero cómo lo has hecho para caerte? ¡Ah! 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 ¡Me veo! ¡Qué tonta es! ¡Mi cago en la leche! ¡Qué tonta es! No iba por ti Iba y se cae Y se mata Voy, espera Va, vámonos Por ahí no hay, Josema Es que se tiene Es por aquí Por esta puerta Por esta puerta ¿Seguro? Sí Se puede abrir Hay cosas, ¿eh? Aquí hay cosas Yo voy muy cojo A ver si hay vida o algo, tío No, aquí no hay nada ¡Arriba! No se ve un cagarro, ¿eh? ¡Vámonos! Voy, voy Por aquí hay zombi Debe ser por aquí Cuando quieren Estos dos son súper idiotas, ¿eh? ¿Qué dices? Hay que ir muy al loro Con Es que sí te iba a decir Con si hay edificios Con cosas Porque puedo revivir a uno, pero Te pilla ¡Eh! No, si Deja algo para los demás Pues si no coge nada Pues si está De la mierda Está más absoluta Madre mía Os ha tumbado los dos A ti te ha cargado Y a la otra La ha tumbado ¿Cuándo son las rebajas de Steam? No me puedo creer Que estés preguntando esto Ya han sido, ¿verdad? Eh, sí Desde hace bastante ¡Ay! Punto de guardado No, pero esto no es punto de guardado Creo ¡Ah, sí! Sí que lo es Ah, pues entonces este episodio Tiene más Tío, me están enviando mensajes Te lo juro ¿Quién coño es? ¿Es Cell? ¿Explicando el server? No es nadie, tío ¿Por qué me están sonando mensajes? De un grupo A lo mejor tienes puesto Para que te notifiquen De Dragon's Hammer, eh ¿Qué? ¿Qué hace? Oye A veces te notifican De Dragon's Hammer, eh Muy amables todos, eh Os odio tanto Ah Ostras Pues Perdón Eh, sí Piapota Es muy útil Lo sema La he hecho ya La he hecho ya Espérate a que venga un gordo No La pota está para un gordo Las explosiones están para Para grupos La pota está hecha Para cuando viene un charier Que vayamos por los tejados Que vayamos por los tejados Dice Sin caerse, eh Vea que ya llegamos ¿Qué estás tú, mamá? Te he llamado mamán 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 A mí Mamá Yo soy tu mamán Mamán Aquí hay dos para curarte Oh, balas incendiarias Vale, vale, vale Venid, venid, venid Ven, Josema Aquí, aquí Ven, ven Entra, entra, entra Que aquí hay para curarte Van unas incendiarias Y aquí hay varias incendiarias El desfibrilador que lo coge Eh, yo, yo, yo Pues ahora, toma aquí Desfibrilador Dios, que idiota es ¿Cómo es tan tonta? ¿Se ha puesto a disparar la loca? ¿Puedes parar de disparar Con las balas incendiarias? No, no recargues, eh Que si te recargas se te van Las incendiarias para hacer un tiro a un muerto ¿Aquí no hay nada? No No Estoy buscando a ver si hay algo Mira a ver la habitación esa Aquí hay bombas Vale, una Para mí ¿Qué? Es el mercadillo El que hemos visto antes Ay, por favor Cómo me gusta esta pistola Coño ¿Cuál? Esta Un tiro a un muerto Eh, eh, eh El Ah Ahí está ¡No me un cagarro! Me da una mierda Te lo prometo Ya, ya Que sigue, sigue Tú sigue, tú sigue ¿Para adelante? Tira para adelante Sí, sí, tira para adelante Madre mía Sigue, 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 sigue Por donde veas enemigos Sigue Aquí dentro había algo, creo Si hay enemigos vamos bien La furgoneta Ay, casi me pilla Por aquí, por aquí Es por aquí ¿Qué clase de tormenta es esta, tío? O sea, viene como a ráfagas Ya Un poco absurda Vale, por aquí ¡Eh! Vale Le he dado yo en realidad, eh O pasa que el juego se ha confundido ¿Qué pone ahí escrito? Leviator ha matado a Boomer Aquí arriba hay cosas Ah, pues... Cosas como qué Ahí Hay como más muertos No hay para curar Vale, que estamos en los columpios Chicos, vamos Ánimo, ánimo, ánimo Ya llegamos Ánimo, equipo ¡No! ¡Uh! ¡No puedo! ¡Ojo! ¡Salvada! ¡Uy, vete a la fiesta Que somos pocos! ¡Sálvala! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¿De dónde? Que ahí, ahí está el splitter Ya lo sé, pero lo he matado No veo un puñetero pijo Ya veo la casa ¿Es esa? Vale, vale, va ¿Pero queda alguna? ¿O esta es la última? Bueno, queda el barco O sea, que todavía queda alguna No hay nada ¿No hay nada de curación? Yo ya tengo Ah, sí, aquí hay Ah, que esta casa es que no es nada, eh Nada, nada Que hay que seguir Sí, sí, hay que seguir Una mierda Ah, hay que cerrar la puerta Vamos Los que venían detrás Vamos, los testigos de Jehová A toda la cuadrilla Madre mía, como estoy Es un poco cerdo de mierda Es que primero dos cervezas Dos Heineken, además Luego Una Un mojito Luego un gin tonic Y luego Ah, bueno Tres vasitos Vamos a ver Tres vasitos Tres vasitos cargados de Sí, de lo que sea De vodka Coge tu el desfibrilador Ya lo llevo Ah, no, tengo vida Es que la vida mola más Coge el desfibrilador Cúrate del todo Espera ¿Pues a quién le doy esto? Toma, para ti No, es que Eso lo puedo curar, vale Pues No sé Que alguien coja eso, tío Es que no lo cogen Soy idiota ¡Zorra! ¡Cógelo! Son idiotas No lo pillan Toma el por saco Pues nada, vámonos Para eso Para eso me lo coge Y me curo entero, ¿sabes? Ahora me coge el desfibrilador Espérate que me cure entero Ah, voy a coger al resel Debería guardarlo para mí Pero que narices Madre mía Están atentos Ah, y aquí hay otro desfibrilador, ¿eh? Tú no puedes cogerlo Bueno, tú tienes curación Vale, no hay igual Vamos para allá Vamos para allá ¿Pero dónde vas? ¿Al barco? No, no te lo digo a ti Te lo estoy diciendo a un zombie Que es que Le estoy disparando Y el cabrón coge Y se va para otro lado Y es que se subió a una valla Bueno, no hay nadie Pero es un genio Te ha despistado Antes de haber logrado su objetivo Sube para arriba Al tejado Abajo hay cosas Es munición solo Venga, que te hago caso Que me he caído Pero te hago caso Ah, esto me suena Aquí es donde la primera vez Nos ha dicho Preparados para la vuelta Arriba hay cosas Yo digo, abajo hay Aquí hay vomito Y dos bombas Pero haber colgado de mierda ¿Qué entiendes de avisar al barco Con el cartel del Burger Ah, pues ya está Que nos defendamos aquí Ahí Bueno Por eso hay tanta bomba Y tanta cosa aquí Aquí Y el Charger que no habéis visto ¿Por qué la va a venido? Cada uno en una puerta, Josema Y ahí para curarse Para todo, eh O sea ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Josema, Josema, Josema! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Está allí, está allí, está allí! ¡Qué asco me dais, cabrones, putrefactos! Si viene un gordo ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Munición! Al menos hay munición infinita, ¿sabes? ¡Viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Dónde, dónde? Ahí está No le he dado ¡Mierda! ¡Está arriba! ¡Está adentro! ¿Cómo ha entrado? Por la puerta Como todo el mundo Cuando te apetezca, colega Madre mía, que paliza le he dado Hay un botiquín ahí atrás, eh Ya, ya lo he cogido ¡Otra gorda! ¿Dónde? No le dispareis Que vienen, que vienen No, que vienen ¡Recarga! Madre mía, ¿cómo estamos? ¿Podrías mirar dónde apuntas? ¡Eh! ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! Ah, es Elise Que es idiota Gordo ¡No! ¡Uah! Pues estamos muertos No veo nada, tío Anda, mira, me está curando Gracias ¡Cargando! Madre mía, que cara de esfuerzo pone Bueno, ya estoy aquí ¡Uf, dear! ¡Eh! Nos vamos, ¿no? ¿Ya? No Nos vamos cuando aparezca el gordo ¡Oh, dios! Ahí está ¡Recarga! 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 Tío, siempre pasa por miedo Gracias a la mierda Porque... La carne llama a la carne ¿Podrías dispararme? ¿Zorra de mierda? ¿Ya? ¿Ya? ¡Recarga! ¿Quién queda? Hostio, vamos a esperarlos aquí en el barco ¡No! ¿Qué es un...? ¡Otra gorda, otra gorda, otra gorda! Pues sal de ahí que no estamos contigo, ¿eh? Pues, pues, ¿qué? ¿A que viene otra gorda? ¡Que viene el barco! ¡Véalo! ¡Véalo! ¡A bordo! ¡Subir! ¡Tonto el último! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Tonto yo no! ¡No! ¡Uh! ¡Salvados! Escúchame, yo creía que entraba, ¿eh? ¿El tan? No, no puede Sí, sí, sí Ha entrado, pero una vez que entra se salta el script y no está Y ya está ¡Hala! Vale 44 minutos Está bien Vale ¿Vamos a coger... ¿Ya hacemos la siguiente? ¡Muy, claro! Ay, pero no puedo... Tengo que salir... Tengo que salir la... Hay que salir Vale Hay que salir y... Que hay que crear la nueva... La nueva... Una nueva campaña Porque... Ah, sí Vale, ahora elegimos... Vale La parroquia Vamos a la parroquia, ¿eh? No me puedo unir Espérate Ahora la he creado Ahora te invito Ya está La parroquia La parroquia Cuando digas Ah, bueno Ya está Cuando digas O no Ay, madre Bueno, entonces, ¿qué? Cuando acabe Molde Forde Toca de Dysland, ¿eh? Ya lo sabes Tú sabes cuánto queda para que acabe Molde Forde Al ritmo que vamos Cuando... La última partida que jugamos Aparte de esta ¿Cuándo fue? No sé Antes de verano El año pasado El año pasado, ¿no? Creo El año pasado seguro Hombre El año pasado seguro ¿Sabes? Antes de verano Creo que Ayer me entró la neura Me aburría Y me puse a cambiar los muebles De sitio y mi habitación Ya es definitivo Ya soy un abuelo Sí Pues sí Pero por qué nos... No entiendo por qué nos deja En plan... Sí Bueno, a vuestra suerte Hablas de esa línea borrosa No adelantemos al acontecimiento Bueno, vamos No me gusta nada esta escopeta Ahora hay zombis con blindaje, ¿eh? No soporto esta escopeta No me gusta nada Voy a estar cajándome toda la partida Tío, Elis Es un guarro Era mío Madre mía, los blindados ¿Cómo aguantan? ¡Míralo! ¡Míralo! Que no muere A ver si aguantaste ¿Te importa para dispararme, pedazo de zorra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que sube Voy a cargar Pues me dijo un amigo Que había un mapa de Valencia De... De Left 4 Dead Personalizable Ojalá, ya sabes Pero que no lo encuentro, ¿eh? Lo busqué Dice que son las torres de cuart O algo así Y no... Yo no lo encuentro Aquí hay cosas Me cago en la leche ¿Cuántas balas le metió a este hombre? Hola, una ayuda, por favor Sí, sí, gracias Por favor, por... Gracias Voy a coger la mierda de... Vale, voy a coger esto Es un cagarro, pero bueno Madre mía Demboops, boy ¿Qué pasa? Hostia, que se me cae el cigarro Coño, que me quemo ¡Hala! Te has amovido de cáncer Joven Sí De testículos Armas no Armas, hay una Vámonos No disparéis al coche No disparéis al coche, chicos Vaya por dios Vaya por dios ¿Qué habrá sido? Al menos te avisa, ¿sabes quién ha sido? ¿En serio? Sí, lo ha puesto ahí Estamos demasiado callados Esto es un gameplay, hay que comentarlo Es que a mi mamá llama la atención Está mi hermano durmiendo en la habitación de al lado ¡Ah! Ah, no sé Que le den Que le den Que no hubiera bebido tanto ayer En realidad, técnicamente, yo ayer no he bebido nada Todo lo que he bebido, me lo he bebido hoy Ayer me tomé una cervecita Solo una Sí Detrás de otro, desgraciado Me tomo dos Y eran Heineken, así que se me permite Dejad de hacer el imbécil, entrad Aquí no hay nada Vale, ahí Alguien podría... No sé Ay, Dios, qué idiotas son estos Gracias ¡Empezáis a caerme bien! ¡Una mierda! ¡No! ¡Ay, qué poco más matado, ¿no? ¿Qué te aflige, Josema? La sed De sangre No matáis con arma de cuerpo a cuerpo, ¿eh? Solo yo Esto es para ti Ay, madre Mi jefe me dijo el otro día Que si volvía el martes Con el gorrito de Papá Noel Me lo quitaba ¿Por qué? Porque esto está a los cojones de la Navidad Como todo el mundo Mmm, lol Vale Bueno, pues No vuelvas con el gorrito de Navidad ¿Qué haces? ¿Qué hacen? ¿Te están disparando? Si me dispare Te odian ¿Estás hablando solo? Pues prácticamente ¿De quién hablas? Con el Nicky y la otra Ah, la Elis Perdón Madre mía La Elis La Elis ¡Recargando! Que Elis es un tío Ay, ya me da cuenta ya ¡Ay, me las quería coger yo! ¿Las quieres? ¿Quieres un chude? ¡Me curaré! Mira, escucho como suenan Ah, mucho mejor Que haya hambre Eh, no Eh, Apple pone ahí Vamos, atravesemos el parque Pues aquí venía una horda ¡Fuego va! ¡Vuelvo! Desfibrilador ¿Lo quiere alguien? ¡No! Siempre me los como ¡No! ¡Venga, pues! He volado Sí, voló Sí, eso es muy de 2015 Sí, de antes Estamos en 2018 ¡18 ya, Josema! ¡18! ¡Qué asco! 2018 Tú sabes que a partir de hoy Todos los mayores de edad Nacieron en el siglo... Sí, sí, sí Sí, no sé Sí, tengo uno en el 2000 Qué poca vergüenza Humanidad, ¿verdad? ¡Munición! ¡Uf! Una K ¿Cómo lo haces? ¿Dónde hay una K? ¿Dónde estoy yo? Pero luego ¿Cómo ha volado ese, no? ¿Has comido caballo? ¡Qué rico! ¡What! ¿Quién ha comido caballo? No lo sé Yo quiero probar el caballo ¿No has probado nunca caballo? Pues no ¿Qué? Pues no ¿Vivéis en España y no has probado el caballo? Exactamente Joder Yo he probado el fumo de caballo ¡Ay, Dios! ¡Qué guarada más grande! No, coño Suena muy guarro Pero es que no es guarro Suena muy guarro Tío Ponen a la carne al baño María Y le sacan todo Dios Se suele hacer para la gente enferma Dios No, no, no No me hables más Que hoy no he comido nada ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estoy cargando Nada, de su parte ¿Dónde está la witch? ¿Dónde está la witch? ¿Dónde está la witch? La tienes ahí, eh Y al lado a tu amigo ¡Melo! Ya viene No se preocupe Creo que la voy a asustar No, ya la he visto ¿Dónde? No se viene de camino, eh No la veo, eh Ah, vale, sí Ya la he visto Y a estos que les den, ¿no? ¿O qué? Y a ti también ¿No te crees que no? Que no cierren la puerta toda... A ver, genio Pero, ¿qué helix de mentar? ¡Ah! ¡Estás jodido! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Oy, bu! ¡Fuckis! ¡Pero el otro cristal! Escúchame ¿Quién ella? ¡Ja! ¡Mírala! ¡Pringada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Pues! Nadie se lo esperaba esto, eh La alarma sonará cuando invayase el premio ¡Claro que sí! No, no Vamos, ¡corred, corred, corred! ¿Quieres entrar, cobarde? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, vale! Que tú ya eres el que había salido Muero, me muero, me muero, me muero ¡Recargo! Está así un poco solo, eh ¡Hostia! Que hay que apagar la alarma ¡Puedes parar de disparar, zorra! ¡No os paréis! ¡Coge esto! ¡Oh, en la boca! ¡A la torre! ¡Ugh! Una pistola esta, un tino, un muerto ¿Es la grande esa? No, no sé cuál es Tampoco me para mirarlo ¡Ojo quién viene! ¡Uuuu! ¡Qué justo ha ido! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Venga, ya! ¡Qué asco, tío! ¡Limit, tío! ¡El gordo! ¡Cuidado! ¿La has apagado? ¡José, me has apagado la alarma o no? ¡Claro! ¡Vale! ¡No! ¡Hop! 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 ¡No! 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 ¿Por qué has dicho los tres allá arriba? ¿Qué tres? Si somos dos ¿Pero cómo habéis subido? Que allá arriba no es, ¿eh? Pero sé quién es allá arriba No ha funcionado ¡Hasta en Raba! Mira El punto seguro Cuidado que hay una witch Si, la veo Hombre mía, la me la ha caído En la boca En la boca Ay, es que está ahí delante, tío Vale, como matamos a ese sin asustar a la otra, ¿sabes? ¿La habéis asustado? Ah, no Está bien ver como todavía está tranquila, eh Por aquí, por aquí, por aquí No veo No Mierda el boomer ¡El poder de Cristo! Toma ya Vale, si lo hubiera sido por mí Serías muerto Ahí está A que le meto un tiro a la witch y vengo corriendo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Josema, Josema, Josema! Le meto un tiro a la witch y vengo corriendo Nada, va ¿Dónde está? A ver Espera Ay, que no sé dónde está Espera, espera, que no la veo Ay, es que está Está en una mala posición, ¿sabes? Venga, va ¡Cobarde! A ver, desde aquí le puedo dar Desde aquí, desde aquí Vale, vale, a ver, tiene que ser aquí, eh ¡Que voy! ¡Que voy, que 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 voy! ¡Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy! ¡Josema, la puerta! ¡La puerta, la puerta, la puerta! ¡Uh! ¡No! ¡No, no, 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 la puerta! ¡La puerta! ¡Uh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué miedo he pasado! ¡Ay, qué miedo! ¡Ostras! ¡Ay, qué miedo he pasado! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he pasado mal de verdad, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! Tener amigos para esto, eh ¡Ya ves! ¡Ay, qué miedo he pasado! ¡La witch! ¡Es que le he metido! ¡Ay! 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 ¿Qué hora es, por cierto? ¡Ocho y veinte! Digo, seis y veinte Vamos a empezar a cinco Llevamos una hora y veinte ¿Las seis y veinte? Sí Prontito, que mañana trabajo ¡Ay, qué pringado! ¡A levantar España! Permíteme dudarlo Eres un panadero, eh No un... No sé No eres un rango importante En el dominio del mundo Vámonos Debemos seguir por la autopista El puente debe estar cerca Pues tú lo digas ¡Ay, que se me sale de las tripas! Tío, estoy jugando al Horizon Está bastante guay ¿Y el Prey no? El Prey no vale una mierda Madre mía El Prey es el Dark Souls De los juegos de ciencia ficción ¡Uf! Mucha gente te criticaría Por lo que has dicho Por dos motivos Lo primero que es estúpido Lo segundo que... Es erróneo Porque no se parecen en nada Dark Souls y Prey Sí que se parecen En que son mierda Madre mía Y aplicas tu criterio En plan ¡Tengo todas las agases inscript! ¿Qué? ¡Tengo todas las agases inscript! Soy José Iman No la tengo No la tengo Se vendí la Xbox Ya Porque eres un desastre Y no tiene... Ahora me los voy a comprar Pero en Play 3 Para luego seguir jugando En la Play 4 Hay cosas que... Bueno Hay cosas que no entiendo, ¿no? Hay cosas que... Cada uno tira su dinero como quiere, ¿no? Yo tengo figuritas Yo siempre lo digo Yo no me puedo meter con nadie Que gaste su dinero De forma que yo no haría Porque yo tengo figuritas Y bien bonitas que son Hay una Witch La averiguamos Te la llevas Está pillado ¿A que le meto a la Witch? ¿A que no tienes huevos? No, es que siempre me pasa lo mismo ¡Mira este! ¡Mira las tripas! ¡Ay! Se han desaparecido Sí, es que siempre pasa lo mismo Que me va a matar a mí Y... Para perder vida Tontamente ¡Uf! Está aquí ¡Madre mía! ¡La música! ¿Cómo de cerca puedo estar de ella Sin que se enfade? Venga, va ¡Várituco a lo cobarde! No, es que si estás muy cerca Se enfada Hola, buenas tardes ¿Estamos bien, no? ¿Qué haces ahí dentro? ¿Qué hay? Hay cosas Balas exclusivas Vale Ahora tengo que encontrar Un botiquín en condiciones ¡Po, po, po, po! ¿Quién se lo come? ¿Quién se lo come? ¡Bum! En la boca ¿Esto es la pistola De una bala a un muerto? ¿Esto es una Magnum? ¡Una Spitter! ¡Joder, jupir! ¡Pedazo de zorra! Pa, 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 pa ¿Que no te has visto Evangelion? No ¿Qué coño estaba pasando aquí? Muy mal Carmen, creo que sí ¿Quién es Carmen? ¿Quién es Carmen? La guacha ¡Ah! ¡Lo has dicho! ¡La puta! ¡Joséma tiene novia! ¡Joséma tiene novia! ¡Joséma tiene novia! Creo que es un normal llegar a ser a veces Ya ves ¡Joséma tiene novia! ¿Por qué José? Porque Carmen sabe Me cae muy bien, ¿eh? Sí, como el otro día, ¿no? Que no sé qué me dijo No sé qué me dijo Y tú en plan Pero qué perra es Me cae bien ¡Ya ves! Es súper perra En el buen sentido En el sentido de que es muy hijaputa Porque te trollea a ti Y eso es bueno ¿Pura Roself? ¡Eh! ¡Una mierda! Por ahí arriba no es ¡Hostia! ¡Hay un bazooka aquí! ¡Píralo! ¡Una mierda! ¿No lo pillas? Lo pillo yo, ¿eh? Munición explosiva ¿Munición explosiva o un bazooka? Munición explosiva y un bazooka ¡Corre, ven! Voy Voy a perder mi súper francotirador ¿Cómo se pasa? Ah, vale, por aquí Munición explosiva Dios, vale Bueno, pero un bazooka con munición explosiva Bastante estúpido, ¿sabes? Bueno, yo lo pongo ¡Van balas explosivas! ¡Pero no lo pongas! ¡No me da la gana! Tengo una bomba explosiva Es como súper redundante Explota y la explosión hace doble Explota y la explosión explota Pero yo no puedo ir el primero ahora ¿Por qué no? Yo no tengo balas ahora Cargando ¡Uy! Si quieres te meto ¡Ja, ja, ja! ¿Estás cantando Evangelion? Papá 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 pap Es Solitaria de detrás de Titan la Alcantarín ya nada Cha cha cha... ¡Ahí! Cha 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 ra cha cha ra cha cha ra cha 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 cha... Cha 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 cha... ¡Uuu! ¡Bueno! ¡A carga! Casi nos lo com... ¡Esta me parece que lo hicimos! ¡No! ¡No esta no lo hemos hecho! Lo has puesto Donde menos lo tenías que poner Y la escalera por la que tenemos Que aguento Que aguento Ay, esa cosa ardiente Vaya por Dios Es que no has ido Oh boy Invite me To the party Oh boy Invite me To the party Eh... ¿Sabes qué puedes hacer? Curarme What? No moriré solo Se ha buggeado What? ¿Qué pasa? Josema 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 ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Se me ha buggeado Cuidado, cuidado Alguien podría... Voy, 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 voy Como que se me está ralentizando Me está pasando una cosa muy rara Uy, qué raro Cabronazos Gracias ¿Qué? Pero si me he puesto encima de un coche Lo que me ha pasado a mí antes Si te has quejado, eh, puta Si no le he disparado Me he puesto encima ¿Qué cosa más absurda? ¿Qué cosa más absurda? Vámonos, vámonos, vámonos Llegamos, eh Está justo aquí Subid para aquí Venga, hasta luego Una brujo Pero corre ¿Qué ha pasado? Ah, que me rumbo al puente Vaya por Dios ¿No quieres un remiendo, Ángel? Venga, méteme Au Ven aquí, ven aquí ¡Uh! ¡Josema! Aguanta Como hombres Madre mía Qué vuelta ha dado ¿Dónde está Elise? Se ha caído Y Rosel ha ido a ayudarle Madre mía La que le ha caído Al pobre hombre Sí, desde luego Con esta cosa Me quedan 10 bombas solo, eh Es que esta no se recarga Ángel, ¿puedes parar De lanzarme zombies a la cara? Ay, perdón ¡Hay un cementerio! Es que no debería ir con esto Porque Vale, voy a tirar las que me quedan Espera, espera, espera Voy a tirar las que me quedan Y me voy a pillar una Bomba de estas Yokey, Yokey, Yokey Por favor, Ángel Un momento Voy a poner munición Id tirando si queréis Ahora, ya está Ya, ya, ya Pero que he dicho que podéis ir tirando No tengo que ir yo el primero, ¿sabes? Podéis tener un poco de autosuficiencia Anda, mira, o sea, aquí había armas No hace falta que me fuera ¿Dónde hay armas? ¿Ahí hay armas? Ah, pero nada que no te interese Me siguen enviando mensajes Te lo prometo Que este será de Dragon's Hammer Un machetazo Un machetazo muerto, ¿no? No Bueno, sí Como sea, Brian Diciendo algo Es que después me lo cargo Te lo prometo ¡Ah! ¡Socorro! ¿Dónde hay un machete? Se me ha cagado la... Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Vengo a hablar de Jesús Me cago en la virgen Los mensajitos, de verdad Me están volviendo loco Debo recargar ¡Debo recargar! ¡No! ¡Socorro, socorro, socorro, socorro! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Gracias! ¡No! Madre mía Curación Ya hemos llegado Estoy en las putas, te lo prometo Si, si, ya hemos llegado Esta Uy, Elisa ha muerto Si Arriba Ánimo Es que no entra Es que no entra Elisa ha muerto, olvídale Se queda mirando el cadáver ahí Ya ves ¿Por qué? ¿Por qué? Y empieza así A inclinarse así Contra las rodillas ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestro helis Pues que puta Que frío tengo ahora ¿A que sí? Me voy a poner una chaquetita Me voy a poner una chaquetita ¿Qué ha pasado? A ti te van mayores, verdad? ¿El qué? Que estuve por decirle en el bar A ti te van mayores, ¿verdad? Pero eso hubiera sido pasarse Coño, escúchame Tampoco nos llevamos nada No De edad no Porque eres un abuelo Lo digo por eso No por edad O sea, por edad, leche ¿Por qué? Que no os peguéis Que es porque eres un abuelo No por edad De verdad De edad está genial ¿Qué quieres que te diga? Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Bien? Paso ¿Pero qué ocurre? Me están pasando jazas Hay que coger bomba casera ¿Bomba casera a dónde? ¿Bomba casera a dónde? ¿Bomba casera a dónde? ¡Madre de dios! ¡Nos fusilan! ¡Recarga! Dejales que te suban No quiero ¿Has pillado un lanzagranadas? Ah, ¿no? ¿Qué coño? ¿Has pillado un lanzagranadas? ¿Qué coño? ¡Gosa que huu! 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 ¡Oh, Dios! ¡Hasta luego! ¡Mierda! ¡Tranquilo! ¡Uy! ¡Hay un tanque! ¡Mierda! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Que no puedo pasar! ¡Mi propio fuego! ¡Pasa co... ¡Pasa cobarde! ¡Que no! ¡No funciona así! ¡Que me muero! ¡Hala, ya está! ¡Ha ido bien! ¡Ah! ¡Aquí no hay nada! ¡Ale, Eli! ¡Si quieres ayudas a Rosel! ¡A ti te da igual! Madre mía ¿Cómo estamos? Píldoras Ya Píldoras Eso me ha puesto las pilas Me ha puesto las... Eso me ha puesto las pilas Me ha puesto las pilas ¿Quieres un poco? Es viagra, te imaginas Te sube La zorra esa A ver, escupe ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Salta, salta, salta! Pequeña langosta ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo, quítamelo! Claro que sí, encima el boomer ¡Vaya, el segundo boomer! Y te pones detrás mía, perro Claro Cosema Eres negro, eres mi escudo humano Mierda, me he ido por donde era Por aquí, por aquí A todos lados Ángel, te veo muy amarillento ¿A mí? Me cago en la virgen Consagra los mensajitos de Steam O de Discord Me voy a cagar en la hostia Si no me ves la cara Como que muy amarillento ¿Qué dices? Filipollas por el boomer Ah, verde ¡Ay, joder! ¡Otra vez! Le dando más vueltas que vamos ¿Te encuentras o no? Anda, mira, una witch ¿Qué le has hecho a Rosel? ¿What? ¿Cómo? ¡Madre mía, la has matado! Mineo 77 ha incapacitado a Rosel ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué? ¡Ay, Dios! Os odio Os odio tanto Es que ¿pa' qué te vas solo? Es que ¿pa' qué os quedáis quietos? Ya, vamos a ayudarte Vamos a ayudarte Ya, claro Ahora Ahora hay poco que hacer, ¿sabes? Bueno Pues muchas gracias No vais a sobrevivir a este Porque ya sé qué mapa es Y es monstruoso De difícil Es de estos de meter gasolina en un sitio Es que todavía vas por ahí Ahí he estado yo hace media hora ¿Pero qué haces? No sé por dónde es Es que vas dando vueltas como un pollo sin cabeza Es por ahí, Josema Era por ahí O sea, es para arriba del todo Y ahora a la izquierda Ahí es Por el balcón, Josema Tienes una witch Y lo que tienes que hacer es meter la gasolina en... Uh, está aquí Tienes que meter la gasolina en el sitio No jodas Sí ¿Quién le ha asustado? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se ha ido? Ah, Rosel está también muerta No, no Tienes que ir por ahí Por ahí Por ahí Bajad, bajad, bajad O sea, cuando bajéis Os dirá que necesitáis gasolina Ya verás Alá, las rodillitas ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahora se parará Es que tenéis que subir eso Para poder subir Ahí, arriba Y ahora se parará Vaya, si yo estuviera vivo Si no te hubieras ido Es que sois unos lentos Te esperas al equipo Como todo el mundo va Tienes un smoker detrás Ahora, venga Bueno, un abruzo Adiós ¿Y Ellis cómo va? Jejeje Pues Tampoco muy bien Bueno Ha sido bonito, ¿no? Va, ahora lo hacemos bien Tranquilo Tan que tan solo Hay que repetir todo esto Ay, no Si está ya curado A tope Sois unos putos gumbios Lo sabéis Las habéis arrasado en todo ¿Qué quieres? Roger, de verdad Es que casi me caes peor Te lo prometo A los de... A los policías Brindados Pegales cuerpo a cuerpo Que le hacen más daño A ti 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 Míos Ay Ay, 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 ay No era mi intención De verdad Lo juro, señor Agente Yo no quise ¿Quién está yendo ahora por su cuenta? No lo sé ¿Quién? Malata Pipas Pipas Armas Armas Explosivos Pistolas Pistolas Sí Te mueves a gritos Te mueves a gritos No, no, no Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Que no hay nada ¿En serio? Vale Pues no hay nada Uy Dios No es ¿Estás respondiendo al WhatsApp En serio? No Que a veces se queda parado No estoy respondiendo al WhatsApp Que a veces se... Dios Josema Josema ¿Me oyes o no? No me oye Ay Dios ¿Qué ha pasado el juego? No, no puedo No me oye Pero Tengo que salirme Eh No, es que Ah Espera un momento Es que No, no podía Eh Con amigos Unirme Sí, entrar Espera Entro, entro, entro Es que No sé No sé qué ha pasado Es el juego Que está a punto De explotar No me oye Tampoco O sea que A saber Tampoco 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 Gracias. Gracias. Que desastre. Madre mia que desastre. Estoy entrando. Eso pone... Bueno, da tiempo a por. Por una botella de agua y a encenderme un cigarrillo. ¿Por qué? Has muerto. Ah, que hemos muer- what? Se ha reiniciado entera. ¿Por qué? ¿Por qué? salir. ¿Por qué? ¿Por qué has salido? Porque se ha rayado, al parecer. ¿A ti también? Sí. ¿No? ¿Por qué? Pues nada, nada. Entonces lo dejamos. Paso, paso de repetir la hora. Ya repetiremos otro día. ¡Qué pereza! Ya no nos da tiempo. Nada, lo dejamos. Aquí termina el directo de hoy. Un error técnico. Próximamente empezamos desde aquí, si es eso. O desde allí. Vamos hasta ahí y entonces empieza el directo. Vale. Pues nada, aquí termina el directo. ¡Adiós!